Debido a los altos niveles de violencia en la capital del país, el gobierno de la Ciudad de México anunció el arranque de Segura, Seguro, Hasta tu Casa, un programa de acompañamiento a los estudiantes que deben recorrer largas distancias para llegar a sus casas por la noche. El jefe de gobierno capitalino, José Ramón Amieva, explicó que las acciones estarán coordinadas entre dependencias como las Secretarías de Seguridad y Educación Pública, la Procuraduría Capitalina, el Instituto de Educación Media Superior, el Servicio de Localización Telefónica, Locatel, así como la Agencia de Gestión Urbana, Universidades, Organizaciones, Alumnos y Padres de Familia. Foto, Arturo Pérez Alfonso Barra Cuartos Coro durante la presentación de dicho programa, el cual comenzará con el regreso a clases el próximo lunes 20 de agosto, de las 17 a las 23 horas. Las autoridades acordaron realizar una mesa de trabajo, en la cual todos los participantes tendrán un chat para saber en tiempo real los asuntos que tengan que tratarse de manera inmediata. Asimismo, Ramón Amieva señaló que habrá una coordinación con los números de localización y de emergencia, con el objetivo de evitar procedimientos lentos. Si los padres, las madres de familia detectan que su hija, su hijo, no llegan en el tiempo normal a su casa, de manera inmediata nos enfocaremos a través de toda esta estructura que ven aquí presente para su localización. Con información de Animal Político Foto, Galo Cañas Barra Cuartos Coro Foto, Arturo Pérez Alfonso Barra Cuartos Coro Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments.